Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal, en esta ocasión les traigo una colaboración con una de nuestras amigas de aquí de youtube ya muy conocida, nuestra amiga es Carolina Aguirre, más adelantito les dejo una foto del canal de ellas para que no batallen en buscarla a aquellas personas que todavía no la conocen, aquí les va a estar apareciendo en pantalla, es ella Carolina Aguirre Neos, así la encuentran en youtube y pues ella y yo quedamos en un diseño libre en esta colaboración y yo aquí voy a estar haciendo unas uñas en almendra rusa, que esta punta no la había hecho y se me había como dificultado un poco puesto que también con al momento de ponerle el tape a la uña como pueden ver ahí traigo un tape en la uña para que no se me adhieran a mi uña natural, es un poquito batallosito pero la verdad a mí me gusta más esta forma aunque se vea un poco menos estético me gusta más esta forma de hacerlo porque así estoy seguro seguro 100% que no se me va a dañar mi uña puesto que el acrílico se queda en el tape, pues bueno aquí vamos a empezar haciendo la uña del dedo índice, estas uñas tienen de característica que los faldones son un poquito más bajos que las cuadraditas o las coffin o cualquiera de esas y en la punta lleva lo que es la parte de la parte de la punta de sesgada como en 45 y más o menos, esta mezcla que estoy aplicando yo la hice pero vean que no revolví muy bien los acrílicos y quedaban como perlitas o piedritas en color negro, entonces se manchaba pero le ponía otra perla y ya con eso se tapaba este errorcito, aquí les muestro el acrílico de la marca Organic de la colección Euphoria, este acrílico es un tono morado y con este vamos a estar haciendo una técnica rusa que es como si estuviéramos esmaltando, por supuesto yo voy a estar encapsulando, no voy a hacer la técnica rusa, aquí solamente voy a poner una capa muy ligera en esta uña para taparla toda de este color y a continuación voy a estar encapsulando, pues les invito a que se suscriban y visiten el canal de nuestra amiga Carolina Aguirre, ella es una mujer o una pues sí, una mujer muy profesional en esto de las uñas, da muchos tips y muchos consejos buenos, ya la mayoría de la gente de aquí de youtube y el ha de conocer pero los que no, los invito a que se suscriban a su canal, que le den su apoyo y comenten sus vídeos que ella les estará compartiendo en colaboración conmigo también te quiero dar gracias amiga por esta colaboración cuál fue la que yo te pedí y gracias por aceptar y pues nada aquí seguimos con el diseño espero te guste mi propuesta y espero ver muy pronto tu vídeo pues bueno aquí les muestro el gel negro de revolution y este gel blanco que no sé de qué marca es este pincel liner con punta larga para hacer haciendo estos trazos estos trazos son como si fuera tipo cebra pero no es cebra solamente lo vamos a marcar un poquito más de la entrada y en la punta va a quedar finas así voy a estar haciendo varias rayitas en distintas partes de la uña no llevan un patrón solamente las hice así en casi toda la uña y después voy a estar haciendo lo mismo con el line con el gel en tono blanco con el gel en tono blanco lo que vamos a estar haciendo es contornear o darle luz a cada rayita de las negras que hemos puesto anteriormente eso es para que el diseño tenga un poquito más de luz y no se vea muy triste porque estas uñas pues no quiero que se vean tristes verdad y bueno aquí vamos a estar haciendo todo esto también como el vídeo se está explicando solo los invito a que se suscriban que se suscriban a mi canal si no está suscrito o si es la primera vez que andas por este canal te invito a que te suscribas que me regales un like si te gusta el vídeo comentes dejas tus sugerencias y o peticiones y yo con gusto las estaré atendiendo poco a poco también ya saben que yo a veces o realmente las veces no contesto los comentarios pero les dejo mi corazoncito ahí en cada comentario para que vean que yo sí leo todos los comentarios que ustedes me hacen yo los leo y cuando puedo voy subiendo las peticiones a veces también voy subiendo o voy haciendo las colaboraciones que me han estado surgiendo últimamente y pues nada miren aquí puse este dije está un poquito grande y alrededor de él estaré poniendo algunos cristales el número 8 y el número 5 aquí les enseño el gel de ns hay qué es que vamos a estar aplicando y a continuación les voy a estar mostrando el resultado de las uñas pues muchas gracias amiga carolina aguirre por esta colaboración espero te guste el diseño tanto como a mí y aquí está el resultado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito chayito Preview